Escuchad hondo grito de guerra y en del aire vibrando cual trueno De este salta ya vi en su seno que hace al gancho patriota indignar Escuchad hondo grito de guerra y en del aire vibrando cual trueno De este salta ya vi en su seno que hace al gancho patriota indignar Y cual recio huracán que se agita estruendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria librar Y cual recio huracán que se agita estruendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria librar Gloria eterna a los gaullos famosos que al triunfar en la lid sin cuartel Coronaron la patria orgullosos de radiante y sublime laurel Gloria eterna a los gaullos famosos que al triunfar en la lid sin cuartel Coronaron la patria orgullosos de radiante y sublime laurel Laurel, 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 radiante laurel Gloria eterna a los gaullos famosos que al triunfar en la lid sin cuartel Coronaron la patria orgullosos de radiante y sublime laurel Laurel